¿Cuándo se va a verificar el sábado próximo pasado? Sí, todo bien verificarse el sábado próximo pasado, el que se dio la audiencia inicial, ¿verdad?, en contra de una persona en el caso de la policía del suicidio. Se pasa el control de detención, suponiendo la imputación por el condencionado, ¿verdad?, y se vincula al proceso esta persona. Se va a dar un periodo de investigación complementaria de cuatro meses, en el cual, en todas las partes, tienen la actitud de los inmigrantes de prueba. En cuanto a la representación social, robustecer lo que son los datos que están aportados para la manipulación, ¿verdad?, y la defensa por la exclusión, quedan en prisión para que se permiten esta secuencia. ¿Según el Código Penal en el Estado, ¿cuánto es la pena de feminicidio? Estamos hablando arriba de 70 años, por ejemplo. que, sin perjuicio de la administración de la pena, se consideran algunas circunstancias agravantes, ¿verdad? Está abierta la investigación, también es así que, les acabo de decir que tenemos cuatro meses para ampliarla, para robustecer, y, si debido a la imputación objetiva, podemos verificar otra forma de intervención o participación, ¿verdad?, que haya puesto a alguien alguna condición para la comisión médica, podemos ampliarla. ¡Gracias!